Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y miren, en cuanto a la línea Viva Aerobús, también tiene lo suyito. La Profeco la ubica como una de las tres líneas que más quejas recibe por parte de los consumidores. En los módulos de las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, las quejas son principalmente por cancelación de vuelos, por no respetar las tarifas y por perder equipaje. Ayer apenas le informaba de la agresión que sufrió uno de sus empleados cuando se canceló un vuelo a Monterrey y luego se reía de los pasajeros. Bueno, pues después varios pasajeros se le fueron a golpes. Pues estaban bastante enojados porque llevaba 120 minutos de retraso el avión y entonces el empleado todavía se burló de los pasajeros. Y ayer, ya desde ayer lo decíamos, violencia tanto de un lado como del otro del mostrador. En este caso sí. Pero Viva Aerobús también. Ahí también. Sí, señor, es que también hay bebés. También hay bebés. Tiene sus, ¿no? Tiene sus temas. Para poner sobre la mesa. A ver si el nuevo, este, director de la Profeco, pues también dice algo sobre Viva Aerobús. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!